En la sombra de tus alas Está mi refugio preferido En tu casa hay abundancia Nunca se seca su dulce río Tu amor es meteórico, es tan fiel y astronómico Tu amor es vitánica, de justicia oceánica Pero aunque eres tan grande, tú cuidaste cada detalle Ni un hombre ni un ratón escapan de tu corazón Oh, 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 meteótico Oh, 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 ostronómico Oh, 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 titánica Oh, 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 oceánica Tú eres cascada de vida La luz que mis pasos guía Te derramas cada día Ya nadie me intimida Tu amor es meteórico Es tan fiel y astronómico Tu bondad es vital y cal Tu justicia es oceánica Pero aunque eres tan grande Tú cuidaste cada detalle Ni un hombre ni un ratón Escapan de tu corazón Meteórico Astronómico Guau, 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 guau Doceánica Conoces los nombres de todas las estrellas Contados tienes los pelos de mi cabeza Conoces los nombres de todas las estrellas Contados tienes los pelos de mi cabeza Conoces los nombres de todas las estrellas Contados tienes los nombres de todas las estrellas Tu amor es meteórico Es tan fiel y astronómico Es tan fiel y astronómico Tu bondad es británica Tu justicia oceánica Pero aunque es tan grande No cuidaste cada detalle Ni un hombre ni un ratón Escapan de tu corazón Ni una mosca Ni una mosca Ni un elefante Ni una orucia y naga Muy brillante Ni un pingüino O una goruga Un pingüino O una tortuga Ni un caballito de mar Una flor Un oso Polar Ni un hombre Ni un ratón Escapan de tu corazón Teuca 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 Conoces Mejor que nadie Cada rincón Cada emoción Dolor o amor Es que siento yo Que alta detalle Conoces Mejor que nadie Lo que veo siento Cuando tu llores canto Cada punto como mancha, peca, pero has visto Meteorico Astronómico Titanica Oceánica Muchas gracias